qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal y de esta página de facebook cómo se encuentran vamos a brindarte la siguiente información todo con los detalles de principio a fin tal como lo hacemos en cada contenido que te comparto vamos a brindarte lo siguiente sobre las nuevas fechas para el registro y al igual que también para que estés enterado y enterada sobre la documentación para poder aplicar a la beca bienestar para niñas y niños 2022 2023 presta mucha atención ya que voy a ser muy específico con lo que quiero comentarte para que puedas ya obtener toda esta información y te puedas preparar con tiempo en caso de que te llegue a faltar algún requerimiento del cual voy a brindarte durante este vídeo el gobierno de la ciudad de méxico dio a conocer las nuevas fechas para el registro del programa bienestar para niñas y niños el cual corresponde el ciclo escolar 2022 2023 la beca tiene como principal objetivo el evitar la deserción de los alumnos de escasos recursos con este apoyo se busca apoyo directamente a los padres de familia que tengan a sus hijos e hijas inscritos en alguna escuela pública claro porque este beneficio solamente aplica para instituciones públicas no aplica para instituciones privadas para que no se vayan a confundir en anteriores publicaciones del gobierno de la ciudad de méxico habían manejado que el registro sería a partir del primero de septiembre al 30 de noviembre estos datos han cambiado para que para aquellos y aquellas que aún tenían esta idea o mantenían esto presente de que iba a ser a partir del primero del 30 de noviembre esto ha cambiado las fechas se han han sido modificadas y las nuevas fechas para realizar el registro serán a partir del día lunes 29 de agosto y concluirá el 30 de septiembre para que ustedes ya lo tengan presente así que tendrán un mes para poder realizar este requisito este registro pero para realizar este registro es importante contar con cierta documentación cuál es identificación oficial vigente que es la ine comprobante de domicilio del beneficiario y de la cuenta llave de la ciudad de méxico si tú no sabes cómo obtener la cuenta llave ya tengo un contenido un vídeo donde te explico a detalle cómo poder obtenerla para que soluciones esta duda porque en un vídeo anterior que compartí referente al registro o mencionándoles información sobre el registro todos tenían esta duda tan grande de cómo sacar esa llave o dónde la iban a tener dónde la iban a comprar donde se consigue así que ya tengo esa información y si notas aquí abajito aquí abajito dice solución de cuenta llave para el registro de mi beca para empezar así que da clic ahí para que puedas darte cuenta de que cómo es eso de la llave de la ciudad de méxico así que aquí te la voy a compartir en la descripción del vídeo y algo importantísimo que deben ustedes saber es que el registro se tiene que realizar por medio de la plataforma oficial del programa registro mi beca para empezar punto cdmx punto gov no hay registros presenciales todo es completamente en línea también es importante que ya tomen muy en cuenta que para el mes de septiembre van a recibir su primer depósito con el aumento incluido por si no sabes cuánto te corresponde a cobrar o el depósito está de la siguiente manera los de preescolar van a esos primaria 550 secundaria 550 y centros de atención múltiple en todos los niveles educativos será de 600 pesos para que lo tomen muy en cuenta recuerden convocatorias méxico solamente es un canal informativo que recopila y redacta este tipo de información para que ustedes se encuentren muy bien orientados e informados y no se encuentren desinformados con este tipo de programas vamos directamente al grano y por lo regular siempre compartimos páginas oficiales lo voy a mostrar dando clic en este y que ustedes probar que mención de verdad en la cual ustedes deben de realizar su registro y voy a estar presentando la página oficial del gobierno de me como aquí tenemos esta aquí nos dice de méxico verdad y miren aquí están toda esta información para que ustedes puedan tener y comprobar que la información es verdadera mi beca para empezar fideicomiso para la educación garantizada aquí dan clic en esta parte y manifiesto bajo protesta de decir verdad e iniciar solicitud así que amigas amigos de esta manera finalizó este vídeo cuídense mucho gracias por su atención no olviden seguirnos en facebook suscribirse a este canal y compartir esta información hasta pronto y cuídense mucho y y y